Abuelen, 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 mamá de encima ponga Alrabos su gallea, amú, y le sacaría Jonathan, que vamos de este video, soy yo sacaría Rope, el viejo saco, fuera Dime, ¿y aquí en los rojos? Búscalo porque voy a ver Alrabos su gallea, alrabos su gallea Oh, abuelo Alrabos su gallea, alrabos su gallea Adé, alrabos su gallea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!